bien continuamos ahora con la cajita y si eres nuevo gracias y si ya estás con esta rutina del unboxing cada noche también muchas gracias y el día de hoy vamos a continuar aprendiendo esta hermosa cajita vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño review de lo que nos ha tocado en esta colección si en esta caja vienen 50 sobres y aquí está lo que hemos podido obtener en esta hermosa colección oficial de parte de Editorial Berlin muy bien, ahí está la cajita, acá están las figuritas dice yo amo ese álbum, ahí está, ¿dónde venden? ya gente, ahorita les informo oye si están, pero desde el inicio de live, normalmente la gente se conecta después pasando 15 minutos, 10 minutos, pero bueno ya están aquí ya, el afiche, ay Dios mío, el afiche, el afiche, por favor aquí está, ya listo a ver, vamos, 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 raza a ver, fanáticos de los supercampeones yo lo veía esto de chibolito en la televisión ya, muy bien ya, pero ahorita te muestro el afiche, pero ya vamos a mostrar este material mira, en esta caja vas a poder encontrar 50 hermosos sobres correcto y corresponde a la colección de supercampeones de parte de Editorial Berlin dice por acá, nostalgia, me acuerdo cuando lo ofrecían en el cole buenas noches, gran Renzo, hola Israel cuando llega Arequipa yo me vi supercampeones, etcétera ya gente, tranquilos, tranquilos, Dios mío, 128 pero en one estamos, estamos progresando ya, a ver, vamos a ordenarnos mira, esta colección es nueva no vayas a pensar que es totalmente vintage o antigua el anime sí corresponde al año 2002 es una colección peruana y quién trae esta colección, nada más y nada menos que Editorial Berlin efectivamente, esta empresa peruana en la cual con este álbum se ha lucido demasiado ya he visto por el día de hoy por algún puesto de periódico de acá de mi distrito que están colocando este álbum, correcto donde colocan los periódicos están colocando y sí, llévatelo y en la parte inferior dice Editorial Berlin y es un álbum completamente original corresponde al anime de 2002 de los supercampeones esta semana estamos con este full unboxing o sea, unas aperturas de esos sobres y vamos a continuar hasta las 10 de la noche ya así que son en total 4 modelos de sobres muy bien, acá tenemos a Oliver con Santana Oliver, en este caso de niño y joven por aquí está Bruce y Schneider y finalmente tenemos a por aquí está el cuarto modelo acá está Hyuga vamos a ver dónde está Hyuga Hyuga, 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 Hyuga a ver por acá debe estar Hyuga vamos a buscarlo son 4 modelos de sobres 4 modelitos uy, no está qué raro debe estar por acá aquí está, mira, ves Steve Hyuga son 4 diseños de sobres cada sobre cuánto te cuesta ahora te lo voy a informar ya, así que tranqui, tranqui, tranqui que ahorita te informo y leo los mensajes no se desesperen por favor ya te voy a mostrar en este caso el afiche listo miren, acá tenemos el afiche oficial de la empresa Editorial Berlin y acá tenemos ya esta información general ahí lo puedes ver muy bien en el cual menciona ya salió el nuevo álbum sticker super campeones en esta colección vas a poder encontrarte este material este álbum que está 3.50 y dentro de este material vas a poder encontrar una caja para guardar tus cards sí, en este caso es un box collector en inglés el sobre te cuesta un solo 50 y vienen 4 stickers gigantes más un card sí, gente los stickers son grandes grandes, grandes, grandes Granrenso me voy a ganar algo completando el álbum ¿qué me voy a ganar? sí, mira llena tu álbum y participa del sorteo por camisetas originales dos Nintendos NES básicamente para gente del año de los 90 cuando te ibas con una china a jugar tu Nintendo jugabas tus super campeones tu Mario, etc todos los juegos de Nintendo Bomberman Street Fighter todos esos juegos épicos y vintage ya, ahora vas a poder ganarte dos Nintendos NES pelotas originales y gana por vale mini póster y pósteres eso es de parte de Editorial Berlín toda la información todos los que me están viendo gracias pertenece a Editorial Berlín ¿cómo lo ubicas? ve a Facebook a Instagram o TikTok y coloca Editorial Berlín es una empresa peruana es una colección netamente peruana y es lo nuevo de que esta colección está sacando que son de los super campeones muy bien si es de Perú a ver los mensajes esa consola es épica que ahora es por TikTok y el cole ¿cómo? que no entiende wow ehm seca lo puedo obtener en cualquier claro ya salió ya puedes ir a preguntar en cualquier kiosco y vas a poder en este caso obtener a ver Dios mío me dice por acá el Point Coleccionista ¿es licenciado el álbum? bueno esa es una pregunta que ni se pregunta este bueno si vamos a contestar vamos a vamos a pecarte en este caso de Incrédulos si es un álbum netamente oficial es un álbum licenciado y ahora te voy a mostrar rápidamente este gran material este álbum vas a poder obtener en los kioscos y está a 350 te lo voy a mostrar yo tengo el tapadura también el puesto de la mía también para este material y vale la pena cada centavo y vamos a abrir este gran material mira inicia así con la contraportada de Oliver y este álbum es nuevo 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 en Perú así es si ya coleccionaste tus tus chocolatitos ya ahora te toca esto si estamos imparables con las colecciones oficiales aquí en Perú el detalle de esta primera página muestra una descripción y me hace acordar mucho los álbumes netamente noventeros y acá nos indica que es una brillante si en este caso te voy a poner el ejemplo acá tenemos ya una de las aperturas que hemos hecho la número 4 y lo colocas ahí imagínate como va a quedar tu álbum va a quedar bellísimo verdad entonces vas armando ahí el tema del rompecabeza con estas figuras hay brillantes con estos puntos verdes que están hermosísimos super 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 chéveres y el álbum como te menciono no tiene nada que envidiar a las colecciones netamente de los 90 ¿por qué? porque hay dedicación hay amor de la empresa editorial Berlín a este álbum esta es una gran evolución de Berlín porque bueno en este caso sus álbumes anteriores eran más pequeños las hojas eran más delgadas y obviamente vale pagar por este precio 3.50 muy bien y dentro de este álbum como te mencioné viene un box collector ¿qué significa box collector? gran renzo ahorita te enseño Newpy contra Toho muy bien acá estamos Japón vs Rock Borg hasta para pegar las figuras tiene el logo del balón acá está Steve con el tiro del tigre bien chévere y acá llegamos a la página del en la página central o en la página del medio en la cual yo estoy mencionando esto porque para mí creo que es así esta sección parece una enciclopedia ya voy con los mensajes ya ¿dónde está? a ver por acá por fin podré completar un álbum a mis 30 wow que buen trabajo el tapadura ¿dónde se consigue? también Editorial Berlín antes se pegaba con goma ahora más fácil con el cifre claro yo trabajo y quiero comprarme el paquete Editorial Berlín a ver por acá hola bro desde Colombia hola ¿qué tal Brian? ¿cómo estás? un gran abrazo a Colombia parce ahora sí ya tengo dinero para completarlo buena es una editorial confiable por supuesto Marco espérate que continúe con la descripción quédate y no te vayas por favor rezo ¿sabes? si llegará de equipa por supuesto Editorial Berlín está en todo el Perú pero igual puedes preguntarle en este caso en su página de Facebook ya ¿cómo continuamos? ¿qué es el collector box Gran Renzo? aquí está mira en la página de en medio te va a venir este collector box esto de acá que tú lo puedes sacar y armas una caja y en esta caja que vas a armar vas a poder guardar los cards ¿cuáles son los cards? Gran Renzo muéstranme muéstranme los cards si en estos sobres que ya te que te acabo ahorita te voy a hacer una presentación de 10 más acá te van a venir 4 stickers y un card acá están los stickers que te van a venir mira esto me ha tocado en 20 sobres y también te vienen esas troqueladas estas troqueladas que están aquí vas a poder pegarlo acá bien aquí lo vas a poder pegar y esto conforma parte como una enciclopedia como te menciono o sea solo son los personajes y los nombres y queda hermoso en la página central muy bien acá están las figuras que son básicamente de todo el anime de 2002 muy bien acá tenemos toda la básica tiene un contorno rojo y aquí está lo que no hay varios comentarios positivos porque Berlín ha hecho un gran trabajo aquí tenemos en este caso los cards si son 58 cards en este caso corresponde mira Oliver Atom hay cards que en este caso te muestran una fotografía del equipo completo furano por ahí también a los fanáticos de los nombres latinos Eric Carter Fernando Cosa Ribaul Johnny Manson Fleming Kira Alan Pascal jugador de la selección argentina Ralph Melow Herman Caltz Carl Schneider mira acá está si te vacila mucho este jugador Schneider acá lo tenemos muy bien por acá está Gino Hernández miren acá tenemos a Gino Hernández Benji Price Oliver Atom Oliver Atom Andy Johnson Bruce Harper Newpy Secundaria Francia y aquí está Steve Fuga si en cada sobre te van a venir cards y te van a venir cuatro figuras en este caso básicas y también las especiales a ver por acá cuánto batería Editorial de Berlín pero el álbum con el álbum así tres soles cincuenta si ahora si se puede comprar espero que en la serie actual de Capitán Subasa ni en la aparición de la tour claro pero falta esa parte que genial debes poner un moderador de que te vaya contestando si tenía pensado eso a nivel nacional me encuentro en Trujillo donde lo ubico como te menciono en Editorial Berlín su página de Facebook todo es en la página de Facebook el tapadura donde se consigue en la página de Facebook de Editorial Berlín se venden claro puedes reclamar algo con las cartas soles de colección en este caso si ya te mencioné que completando el álbum vas a Editorial Berlín en Perú y vas a poder participar por camisetas y en este caso por el Nintendones ya vienen a nivel nacional si desde ayer desde hoy mejor dicho debo de ir a trabajar me encantó el álbum pero un buen contenido un saludo gracias Oscar cuídate en donde lo compras esto lo puedes escribir en Editorial Berlín o en librerías y puestos de periódico se ven buenos los gráficos si está genial el álbum como los 90 cuáles son los precios en Editorial Berlín la diferencia del tapadura y el normal solo en la tapa si en este caso la diferencia es que en este caso pero bueno en realidad mira si es que tu economía está un poquito así ajustada puedes adquirir el tapadura el tapadura también es un excelente es un excelente álbum en este caso este el tapa blanda también y el tapadura es igual no lo he visto aún porque está sellado ese tapadura pero en este caso si es que como te menciono no te alcanza para poder adquirir el tapadura de repente viene el precio de Berlín en su página te parece un poco excesivo puedes adquirir en este caso lo que es el tapa blanda muy bien donde está Wakabayashi ya no en esta parte no está Wakabayashi está si en este caso el personaje que está aquí pero ya es llamado Benji Price como repito este es el anime 2002 y corresponde a los nombres en latino no en este caso el anime del 2018 a ver que gran colección bro viste que Schneider cambia de posición en un club creo que si lo he chequeado pero ahorita con exactitud no recuerdo pero creo algo si estaba viviendo en la tarde unos capítulos de Supercampeones 2002 acá te muestro unas especiales estos verdes impresionantes hermosos y si quieres que abra algunos sobres pues quédate porque lo voy a hacer y también tenemos sorpresas con alguna colección vintage ya así que ya iniciamos las aperturas de los sobres vamos a abrir en este caso como ya es costumbre 10 sobres más si toda esta semana vamos a estar con en este caso este gran material de los Supercampeones listo 5 por delante y 5 por detrás 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 listo vamos con en este caso los 30 más si porque ya ha abierto 20 acá tenemos la caja si esta caja te viene 50 sobres si esta es la caja oficial y Editorial Berlín es la única empresa licenciada aquí en Perú que ofrece este maravilloso y gran álbum te lo recomiendo porque es una colección bien hermosa y está bien pero bien hecha si eres fanático de los Supercampeones Capitán Tsubasa te encanta el fútbol has crecido con este anime pues anda a comprarlo porque es algo nuevo aquí en Perú los Supercampeones de parte de Editorial Berlín muy bien continuamos ahora con este unboxing el precio de la caja lo puedes encontrar en Editorial Berlín porque yo la quería en preventa no sé ahora cómo estar el precio para el público de manera general tú lo puedes en este caso averiguar en su página de Editorial Berlín listo vamos a abrir en este caso los sobres iniciamos hasta los sobres da ganas de coleccionar cuando un sobre vale la pena si otra cosa no te confundas de repente con esos sets completos que te vienen no 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 en este caso ya tú vas a poder abrir y vas a poder en este caso que te toquen repetidas intercambiar etcétera vamos con las figuras miren acá tenemos esta básica la caja en Editorial Berlín amigo ahí lo vas a poder encontrar el precio miren acá está una tajada de Richard Textex que chévere está bien baja las figuras básicas también Oliver y aquí está un jugador de la selección argentina y acá tenemos la número 43 y aquí tenemos a Oliver Atom mediocampista los cards gente también están de muy buena calidad en la parte posterior hay un en este caso el personaje netamente de cuerpo completo hay descripción en este caso su título Oliver Atom número de la camiseta equipo Cataluña B cumpleaños 2807 peso 55 kilos talla 167 tipo de sangre A Editorial Berlín muy bien ahora no me toca especiales vamos a ver cómo va en los transcurso de los demás sobrecitos cada sobre está un sol 50 y el álbum está 3 soles 50 y viene con su collector box dentro del álbum lo sacas en este caso y vas a poder guardar ahí tus hermosas y grandes cartas licenciadas esta colección tiene un buen futuro así como las colecciones noventeras de otra empresa aquí en Perú también yo le veo esto que con el paso del tiempo va a ser gran y mejor valorizada mira Newpy aquí tenemos una especial alerta spoiler ya acá está Newpy primaria hacia todos los jugadores del Newpy Bruce Oliver Benji Tom toda la gente acá super 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 chévere la información la puede escuchar en este caso en Editorial Berlín en su página de Facebook continuamos ahora con otra básica Bruce con Oliver en pleno entrenamiento vamos a pegar un poco más la cámara por aquí ya está otra básica Steve vs Oliver aquí tenemos otro jugador del Furano y acá está una especial la 112 mira este especial mira esta belleza estos puntos yo no sé si lo voy a grabar con sus teléfonos o sus tablets no sé dónde están con el caos acá por TikTok pero está super 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 genial este álbum me encanta me encanta está genial tiene esos toques netamente mágicos y muy hermosos de la época de los 90 muy hermoso este álbum así es un álbum netamente original y licenciado gracias por seguirme acá en el canal de TikTok mi canal es el gran Renzo gracias por estar aquí también tengo un canal en YouTube también si deseas vas a poder ver el video completo el día de hoy o mañana ya lo estaré colgando lo del día de hoy si llegase tarde así que ya recuerda ve a comprar a tu kiosco favorito esta gran colección de super campeones que está hermosa muy pero muy chévere colegio furano otro kak por aquí super paja muy chévere seguimos por aquí con en este caso otra básica otra básica Steve un juego ahí Tom y por acá en este caso Steve liderando todo el grupo de Japón muy bien bien ahí bien ahí seguimos seguimos con más Santana vs Oliver lo quiero cuántas figuras tiene el álbum muy buena pregunta termino ese sobre y te contesto ¿te parece? ya vamos a abrir ese sobre y contesto cuántas figuras abarca y contiene este gran material si este álbum está genial está hermoso gente es netamente peruano apoyemos mucho Editorial Berlín para que se anime a traer más más cosas netamente oficiales aquí a nuestro hermoso país muy bien tenemos aquí a Steve Huga mira Steve te lo puedes apreciar levantando el brazo de Victoria por aquí tenemos ajá acá están las troqueladas hay que mencionar que esto fue lo que te mencioné en la parte del medio en la parte central del álbum que tú vas a poder pegar y formar una enciclopedia con los jugadores en dicha figurita te viene la T22 y T21 o sea te vienen dos troqueladas dos figuras en una sola dos personajes para que tú lo puedas pegar bien chévere está esa troquelada bien hermosa ah mira me tocó dos básicas y gracias a mi suerte otra troquelada más Richard Textex y si no me equivoco él es Tom Misaki ajá muy bien gracias Berlín muy bien así es la suerte ya vamos a mostrar ahora la cantidad de figuras porque me hicieron esa pregunta a ver en este álbum para el que me mencionó cuántas figuras contiene me parece una pregunta muy interesante a ver vamos a ver acá menciona que tiene 172 figuras stickers del T1 al T32 en este caso las especiales las troqueladas mejor dicho troqueladas y los cards que son del número 1 hasta el número 58 muy bien todo esto abarca esta hermosa colección ¿qué editorial es? Editorial Berlín si de parte de nuestro hermoso Perú una editorial netamente legal 100% confiable que trae en este caso colecciones netamente oficiales a nuestro amado Perú y también lo puede hacer de manera internacional producto de exportación sí porque grandes mensajes de Colombia de Chile de México que por acá tengo contactos con ellos por el TikTok y están muy pero muy contentos dicen que les gusta mucho esta colección y no es por por tirar barro o tirar un mal comentario de repente me van a me van a odiarlos en este caso los seguidores de Panini pero dicen que esta colección es mucho mejor a la de Panini así manifiestan ellos así que porque también recuerden que Panini sacó un álbum de Capitán Subasa en México sí pero bueno ahora en este caso les gusta más este material así que bueno son opiniones de diferentes partes del mundo a ver continuamos por acá siguiente sobre tenemos a Richard Texex ajá el nombre netamente en latino y en la parte posterior su descripción como todos los jugadores bien Richard una básica Andy Johnson parece Bruce vs. Steve Armand y aquí una escena ya me imagino cuando quede armado este álbum quedará pero espectacular ¿qué editorial es bro? ¿editorial de Berlín? es Editorial de Berlín si gustas puedes entrar al Facebook y buscarlo como Editorial Berlín y te va a botar la información de su página web todo está debidamente legalizado con Editorial Berlín es una empresa netamente confiable así que te recomiendo que adquieras esta colección no es antigua no es una colección vintage es una colección nueva el anime si es vintage 2002 pero la colección es nueva franco canadiense está liderado por Steve y en la parte posterior la descripción los cards están hermosos gente todo está para coleccionar está bien bonita la colección aquí está Richard Textex arquero de Japón otra figura básica Benji levantando la copa con el Newby y aquí otra figura básica del número 20 de Japón muy bien seguimos con más ahora vamos por aquí seguimos un gran saludo para todos ustedes que están conectados acá en Tik Tok gracias y recuerden que este canal se enfoca en colecciones vintage que significa en este caso antiguas y colecciones nuevas así que gracias por seguirme y recuerda también que mi canal de YouTube está en mi perfil de Tik Tok también de esa manera vas a poder ver el video de manera completa porque lo voy a colgar terminando esa transmisión aquí en Tik Tok y sígueme también por favor acá en Tik Tok soy el gran Renzo y muchas gracias por estar aquí Carl Henge Snyder una repetida de Carl ya la tengo esta por acá otra figura en acción de jugada otra más super chévere ya quiero pegar la figura gente ya quiero mostrar el álbum netamente pegado voy a hacer el verdadero Tik Tok cuando muestre ese álbum por supuesto seguimos nos queda en este caso de este juego de 10 sobres vamos a abrir en este caso unos 3 sobres más ya a ver ya está seguimos hay Oshingo del 20 ajá la gente recuerda los nombres directamente noventeros yo más o menos me estaba adaptando a lo de Capitán Tsubasa pero ya ahora tengo que retroceder un poquito más y volver a aprenderme los nombres Guillermo Peterson ajá Peterson aquí está muy bien otra figura básica por aquí otra figura básica acá está Bruce recibiendo parece el tiro del tigre y aquí está Roberto ceriño con Oliver y ya estoy acostumbrado a Tsubasa ya la mente ya le está jugando ya no Tsubasa Oliver Taro Tom Benji Genso ya los nombres los nombres muy bien vamos con el siguiente sobre penúltimo sobrecito por aquí tenemos al equipo de Japón que hermosa con esa música de fondo super chévere esta gente esta colección gente está espectacular mira la número 58 el último car y está bien hermosa este car y esta colección Benji por aquí Bruce Harper es el car puyo el japones muy bien ajá acá está Oliver celebrando un 10 a 0 aquí está otra troquelada Steve Huga y este jugador creo que no lo saco creo que es Antala no lo sé la verdad tengo que adaptarme con los nombres y aquí está Oliver con Steve no con un fondo negro muy paja muy chévere muy bien seguimos con la siguiente figura última de este live y recuerden que todas las noches si papá Dios lo permite de 8 de 8.50 a 10 estamos mostrando esta semana lo que es es la colección de supercampeones de parte de Hitler Berlín así que ya sabes saca el chanchito rompe tus ahorros si y adquiere esta colección que está bien pero bien chévere no tenemos nada que envidiar a otras colecciones internacionales Panini perdón Berlín lo ha hecho muy bien se podría decir que está más a la altura con esta colección que Panini así es seguimos con otro jugador el número 12 de Argentina ahí lo es otra imagen otra figura básica el New P ya listándose para jugar y aquí tenemos precedente FC Branko Tsubasa Ozora muy bien claro yo ya me estaba acostumbrando a ese nombre ya recuerden que Oliver Atom era el nombre de nosotros en latín América pero en este caso en 2018 nos ha traído los nombres oficiales desde Japón y ya estaba acostumbrando mucho a Tsubasa Ozora si también tienes cable bueno no sé si tendrás o no tienes pero bueno lo menciono a los que tienen a las 10 de la noche vas a poder ver Capitán Tsubasa en Cartoon Network lo están transmitiendo y están en muy buenos capítulos el caso de Maradona con Juan Díaz claro es básicamente su personaje en versión anime ¿no? muy bien entonces aquí ya tenemos esta colección si el detalle del día de hoy nos ha tocado estos cards ya para cerrar estos 10 sobres y mañana continuamos y quédate no te vayas porque tenemos sorpresas Steve Huga Japón Guillermo Pettersson Carl Hedge Snyder Franco Canadiense Richard Textex Steve Huga Neopi Primaria Colegio Furano y Oliver Atom hay que mencionar que estos cards son 58 ajá y en una caja te vienen 50 sobres por lo tanto te tendrías que comprar si quieres ahorrar en este caso te compraré una caja y luego te compraré figuras unas 8 8 sobres más para que tengan los 58 y puedan hacer los intercambios ¿no? y este también las troqueladas ¿no? que son también bien hermosas que lo vas a poder pegar en el álbum de en la parte del centro de tu álbum y queda bien chévere recuerda que estas figuras lo vas a pegar aquí en esta parte de tu álbum aquí mira te voy a mostrar aquí lo puedes pegar acá lo ubicas por ejemplo T26 como no sé como no sé el nombre allá sé que se llama Fernando Cosas Rivaul Dutra entonces ya me voy actualizando con los nombres ¿este quién es? T25 Steve Fuga lo sacas y lo pegas ahí y queda súper chévere muy bien bro ¿dónde lo encuentro y el precio? hola Ángel ¿qué tal? ¿cómo estás? puedes encontrarlo en este caso en su página oficial de Facebook Instagram y TikTok Editor del Berlín para que puedas adquirir esta hermosa colección no obstante también lo puedes ver en kioscos en librerías y si tienen este afiche que te voy a mostrar a continuación vas a poder tener ya esta colección súper 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 buena ahorita te muestro el afiche que está también bien chévere para coleccionar también los afiches yo también soy parte de ello que colecciona afiches me gusta mucho porque tiene buenos diseños y si es más que todo una empresa licenciada oficial pues a buena hora y acá está la especial que me tocó en este en estos 10 sobres solamente este especial una más y aquí te muestro el afiche acá si ves este afiche pegado de repente en el puesto de periódico acá te voy a mostrar esto de aquí vamos a jalar un poco ese link acá para que lo veas ya salió el nuevo álbum súper campeones de Seeker Álbum el álbum está a 3.50 ¿vale la pena Gran Renzo? el precio está un poquito elevado sí créeme que sí vale la pena porque el álbum está A1 está muy pero muy bien está hermosísimo como los como los álbumes noventeros el sobre está un Sol 50 como lo menciona acá aquí está un Sol 50 y vienen 4 Seeker gigantes más un card todos los sobres vienen con sus cards y por llenar el álbum te vas a ganar dos Nintendos NES este por completar todo también vas a participar de una camiseta oficial pero más me interesa esto a los Nintendos NES que se ven muy chéveres y también es una consola que con este tiempo de pandemia y todo lo demás se ha valorizado más su precio se ha incrementado así es muy bien pero están los nombres actuales no con los antiguos están los nombres antiguos me avisan los de la equipa para hacer intercambios estaba ya con Israel para que hagan los intercambios respectivos muy bien entonces ya hemos terminado de abrir estos 10 sobres el día de hoy de parte de Supercampeones y si ya hemos culminado con este unboxing y recuerda que mañana mira la parte posterior del álbum no hay mucha publicidad como te digo se parecen mucho a los álbumes netamente noventeros y está super 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 genial esto lo de acá me parece más interesante lo que es no dejando de lado las demás páginas pero esto me parece muy interesante porque me parece una enciclopedia y es es este detalle en el cual Berlín está innovando si búscalos como Editorial Berlín ajá contáctate con ellos rompe tu chanchito corta la este la billetera esta gorda ya invierte en este material porque vale la pena vale cada centavo te lo recomiendo de todo corazón está hermosa esta colección de los Supercampeones lo nuevo 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 de Editorial Berlín está aquí para que tú lo puedas coleccionar y es netamente una colección peruana una empresa netamente peruana que tiene en este caso la licencia de Supercampeones y la cual es la única que puede sacar este material oficial está hermosa esta colección en la caja cuánto está toda la página todo el precio por página José porque yo lo compré en preventa muy bien parece estar aún del álbum no parece Miguel está te lo recomiendo a ojos cerrados muy bien lo vale por la infancia que marcó por supuesto José este álbum lo vale mucho y lo más importante que no solamente vienen figuras las básicas en este caso este tipo de especiales también Berlín innovó y trajo en este caso lo que son estos troquelados que vas a poder pegar en la parte del medio y formarte enciclopedia y más que todo aún si estos cards que están hermosos así gente que si apoyamos esto de Trainer Berlín de repente de repente se anime a sacar unos yoquitos esos cubitos noventeros de Capitán Subasa quizá unos stacks esos imantados también de Supercampeones o Capitán Subasa así que tenemos que apoyar mucho a Trainer Berlín para que vea que tenemos cariño a las empresas que hacen netamente las cosas como tienen que ser porque recuerden que una empresa con legalidad nos ofrece obviamente álbumes licenciados y de muy buena calidad muy bien ahí está Gino Hernández para los fanáticos de Gino Hernández aquí está Arquero muy bien listo saludos de Trujillo mañana de Trujillo mañana iré a buscarlo